Amigos, una vez más con ustedes, aquí disfrutando de Prodution Soccer, del juego Marrajo, que lo estamos viendo aquí. Hemos puesto un partido contra la máquina de 25 minutos, 12 minutos y medio cada parte, y aquí estamos, que ya habéis visto las estadísticas, que eran favorables a nosotros, sin embargo, vamos perdiendo 2-0. Ya hemos visto por qué vamos perdiendo 2-0, ¿no? Es decir, el primer pase es un pase que buscamos al lateral derecho, y lo busca el extremo derecho, porque está en nivel ayudado, nivel 1 los pases, y entonces siempre busca el peor pase, y en este caso, en favor a ellos, en favor a la máquina, para que se plantara su delantero delante del portero. Y ya el segundo gol, bueno, pues habéis visto cómo nos han hecho una falta en el centro del campo, y cómo la máquina se ha llevado el balón, y cómo ha metido un tiro perfecto a la escuadra, cosa que nosotros siempre os salen rozando los palos, o van al palo, como habéis visto, y no podemos hacer nada. Bueno, empezamos el segundo tiempo. Se ha casado y Rico Rico rápidamente para Correa, que está en labor defensiva, ahí va el Sonsi, el Sonsi va nuevamente a Correa, Correa se va por la banda, va buscando, gran zancada, se mete, se mete, atención, vamos a buscar a Muriel, aquí se mete Correa, se mete Correa, se mete Correa, pero Muriel, Muriel, ¡Gol! ¡Gol de Muriel! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Correa, van de Muriel, a gran jugada de Correa por la banda, el izquierdo en el carril libre, centró ahí con la punterita, ahí Muriel se le marcó muy bien, y marcó un golazo, sí señor! Se hace justicia, empezamos marcando en el primer tiempo, perdón, en el segundo tiempo, en los inicios del segundo tiempo, y se mete en Sevilla, nuevamente en el partido, con una gran jugada de Correa, y un gran remate de cabeza de Muriel a las mallas, a ver cómo podemos seguir aquí. Muriel nuevamente ahí presionando, los jugadores no se cansan, en Pro Evolution Soccer la resistencia de los jugadores es infinita, y las lesiones prácticamente inexistentes, no hacen además de cansarse, metemos ahí el pie, va a pitar la falta, vale, sí, vale, y la mano va a sacar tarjeta seguramente, no, solo viene a hablar con nosotros, vale, vale, muy bien, si ha sido falta, la aceptamos, va a sacar el Hoffenheim, posesión del Sevilla claramente a favor, 60%, tapamos aquí, atención, que se le gira, y muy bien, un tiro blandito, Sergio Rico que está magnífico, como la realidad, aquí está estupendo, gran portero en Pro Evolution, Sergio Rico, ahí muy bien, muy bien Franco Vázquez, ahí para Ansonzi, bien para Vanega, Vanega va a buscar aquí la banda, que bien está jugando a Sevilla, ahora sí está Sevilla formando aquí un lío, Corchia, Corchia, atención, Corchia, atención, ahí Corchia se entretene un poco, y no puede buscar a Muriel en el área que estaba ya esperando con la calle, o sea que demanda a favor Sevilla, sacamos rápidamente para Vanega que nos la pide, Vanega va a sacar ahí rápido, atención, el balón no ha rematado por Muriel, era un gran balón, ahí va a llegar Ansonzi, el Sevilla tiene metido a los offens en su área, aquí buscamos a Correa, que va a intentar montar el lío, nuevamente para aquí, atención, ahí voy, para Franco Vázquez, y el balón sale cerca del poste derecho, ahora son unos buenos minutos el Sevilla, tiene que Sevilla aprovechar esto, ahí podríamos haber buscado Ansonzi, aunque ya nos cerraban el tiro, y ahí muy exigido por los defensas, Franco Vázquez no pudo hacer más, bueno, vamos a ver si podemos seguir así con este ritmo, si el Sevilla puede seguir con este ritmo, rompemos ahí la, la cancelamos la posición, pero no ganamos el balón aéreo, sabe Ansonzi a tapar aquí, tapa la línea de pase, se ve exigido el número 3, aquí en Ansonzi ya no puede hacer nada, vamos a presionar con Muriel, Franco Vázquez aquí para Escudero, que muy bien toca para Correa, ahí tranquilamente para Sayurico, cuidado que Sayurico es muy malo con el pie, pero aquí está bien Sayurico, muy bien, Sayurico, aquí en el juego no falla Sayurico, vamos a cambiar de banda, gran pase, gran cambio de banda, tocamos bien para ahí, muy bien Correa con Escudero, muy bien Escudero aquí, no como el otro día con el Eibar, que fue el lamentable partido, tocamos para Correa, atención, se va Sevilla, atención, buscamos a Escudero, vamos a sacar, vamos a tirar, hay córner, sacamos córner, viene Sevilla presionando, ahora un buen minuto de Sevilla, vamos a sacar como siempre, a dar a pequeña, como hacemos nosotros siempre, aquí un poquito más de potencia, para que no llegue el portero, aquí está Sayurico, al palo, nuevamente al palo, y el Zonsi intentó una jugada, malabar, no cancelamos la jugada, segundo balón al palo del Sevilla, señores, eso tenía que haber entrado, ya vemos que marraja es la máquina, que no quiere que entre el balón dentro, que marraja, ya teníamos que ir ganando esto, seguimos, seguimos nuestro plan, atención, Muriel intercepta el balón, nos intentan hacer falta, no tenemos a nadie ahí, no tenemos a nadie, tenemos que esperar, gente de atrás, compañero de atrás, buscamos a Sonsi, el peor pase que había posible, nuevamente la máquina, más rajamente, elige la peor opción que había, de las varias que había, Sonsi presiona, no recuperamos la pelota, Vanega nuevamente tapa, líneas de pase, Vanega muy exigido, corriendo, no se cansa, es una máquina, ese jugador, no obstante, cobra más dinero, la plantilla del Sevilla, 5 millones de euros limpios el año, que no está nada mal, ¿verdad? Atención a mercado, que ahora está, que se sale, atención, más rajo, que falta, que falta, no nos saca la tarjeta, nada, no saca nada, vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido, aquí a Muriel, aquí bien Muriel, Muriel bien aquí, aquí para, atención, no llegamos, saca bien la máquina, ahí Vázquez intenta recuperar, pero presiona mal, Vanega va ahí al corte, bien, Vanega recupera, muy bien, vamos a jugar ahí a, a Escudero, perdón, Escudero para, Correa, que hace una buena maniobra, se para, busca ahí triangulando en Sevilla, jugándola muy bien en Sevilla, atención, vamos a buscar aquí el largo, vamos a buscar que nos doblen por la banda, muy bien, muy bien, atención, buena jugada, y, oh, que parada, que parada señores, increíble, vamos a verlo repetido, porque no me lo creo, ahí se ha visto una cosa muy rara, ese balón iba para adentro, y la para el portero, increíble, vamos a verla ahí nuevamente, vamos a verlo, increíble, que parada señores, increíble, bueno, 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 cómo está esto señores, qué marraja en la máquina, qué marraja, y qué sinvergüenza en la máquina, que teníamos ganando ya esto por 3 o 4 a 0, y nos vamos, y vamos perdiendo por 2 a 1, atención, nos buscan el triangulazo, bien, escudero situado ahí, escudero bien exigido, pero muy bien para Correa, que va a buscar a Anzonzi, Anzonzi nuevamente para escudero, se va a escudero por la banda, que está que le sale, que está como una moto, escudero, escudero busca nuevamente a Anzonzi, Anzonzi para atrás, le roban la pelota por detrás, muy extrañamente, y rompe la máquina, la jugada de ataque de Sevilla, qué marraja en la máquina, cómo se inventan las cosas, ahora la máquina no chulea, con taconcitos ahí en el centro del campo, todavía queda tiempo, queda tiempo, hay que creer, que aunque la máquina sea más raja, podemos conseguirlo, perdón, vamos a estabilizar la cámara, que esto no se pone bien, y no me gusta, así está un poquito mejor, venga, vamos allá, y Muriel tapando, gran desgaste físico de Muriel en el partido, no llegamos a ningún balón, la máquina tira con previsión de Cirujano, dos pases, ahí muy bien, Franco Vázquez, Franco Vázquez busca a Vanegas, el director de orquesta de Sevilla, Vanegas toca atrás, ahí muy bien, para, muy, a ver, a ver, Corchia, Corchia para Vanegas, Vanegas toca ahí, toca la banda, nos tenemos que parar, para Corchia, Corchia, Corchia toca previs largo, y no llegamos, atención, vamos ahí a, que ha pasado, atención, que nos quitan la pelota, increíble, no, ahí nos han agarrado, la camiseta, atención, vamos, Corchia, mete el balón dentro, muy mal pase, muy mal pase de Corchia, no sé qué ha pasado ahí, ahí teníamos el balón, ahí teníamos el balón, y la máquina nos quita el balón, atención, vamos a verlo más de cerca, porque es increíble, la máquina nos quita la pelota, cuando era nuestra, aquí la vamos a ver, atención, llegamos a, se rechace perfectamente, llegamos al rechace, y llega, y se lo lleva la máquina siempre, la máquina siempre, más rajamente, se lo lleva todo, bien, seguimos, ahí va Vanegas, andándose el campo completo, grandes kilómetros de Vanegas en el campo, no podemos decir que Sevilla hoy no está respondiendo, está todo el mundo corriendo, todo el mundo muy solidario, un bloque muy compacto, si no es por la marrajería de la máquina, atención, escudero recupera, bien, atención, escudero, que la máquina no te permite, no veas por retrovisor lo que viene, ahí vamos a buscar, Corchia sube la banda, va acompañando a Pablo Sarabia, ¡no! ¡ay, qué pena, ni a uno ni a otro, ya habéis visto lo que ha hecho la máquina, que más raja, ni a Muriel, ni a Pablo Sarabia, el balón, solo para la máquina, se lo entregan a la máquina, de las dos tienes que había, vamos a ir a meter el pie, nos van a pitar falta, no, sale Escudero a tapar, Escudero tapa, y se le va la máquina, la pelota, o sea que le van a favor de Sevilla, vamos a tocar para Lenglet, Lenglet, atención, atención, que más sacamos la pelota, pero ahí va Escudero, muy bien, Escudero, toca el centro para Ensonci, Ensonci toca la banda aquí para Corchia, a ver, aquí, el balón muy mal, un pase fácil, la máquina se lo entrega a ella misma, ¿verdad? ¿Por qué será? Triangulamos muy bien, ahí nos hacen falta, atención, la máquina siempre metiendo los codos, los brazos, no le pitan falta, y se lleva ese balón, que recupera bien Vanega, Vanega ahí peleando los balones, muy bien Vanega hoy, ahí llegamos, ya vemos como le dan a Correa por detrás, fuerte, atención, la máquina muy mal raja, mide la distancia, y se lleva la pelota, no sacamos el balón ahora jugado, ahora tenemos un bajón de juego, normal, pitan falta el marrajo, no da la ventaja, atención, sale bien Sergio Rico, que no hace como la realidad, que se queda escondido en la portería, bien, bien, atención Sergio Rico, la caga, como hace la realidad, no, por favor, no, sale Sergio Rico, y nos marcan el gol, muy mal rajo, ahora hemos cometido un fallo, no forzado, el saque de Sergio Rico, que se la entrega al contrario, bastante más rajo, yo creo que podría, no tendría que haber sucedido esto, ya veis que los goles siempre vienen de fallos no forzados, porque la máquina hace que parezcan no forzados, que encima creas que es un fallo tuyo, pero no es un fallo tuyo, es que la máquina es una marraja, una pena, porque estamos jugando mejor que el Hoffenheim, sin embargo no conseguimos, no conseguimos el, veis la cantidad de maniobras que tenemos que hacer para conseguir, y al final, veis, se la lleva la máquina, es increíble, bueno, no importa, seguimos a lo nuestro, todavía queda tiempo, y tenemos esperanza, venga, ahí vamos presionando al Hoffenheim, Hoffenheim tocando, no fallan los pases, calculados al milímetro, muy bien, todo muy bonito, mete el cuerpo Franco Vázquez, y recupera muy bien, atención, recupera escudero, escudero para Panega, Panega se mete entre líneas, va a tocar ahí para Anzonsi, muy bien Anzonsi, ya rápidamente la máquina impide que sigamos progresando, escudero se tiene que parar, nos hacen falta, no la pitan, pero recuperamos el balón, tenemos que hacer muchas maniobras ahí, eso es falta, no la pita la máquina, nuevamente, con lo marraja que es, ahí vamos haciendo maniobras, tocamos para Correa, atención Correa, se para aquí en la banda, toca para escudero atrás, aquí nuevamente, vamos a tocar para Correa, Torreira toca ahí, y no, no llega nunca el balón a nosotros, estamos ahí muy exigidos por los centrales, y nos rompen la jugada de ataque, no se equivoca nunca en defensa a la máquina, lo hace todo perfecto, toca mucho el balón, lo suena mucho, y porque ponemos 25 minutos, le podemos ganar a la máquina, va a pitar la falta, no la pita, Correa muy bien recuperando, tocamos ahí el Anzonsi, para, a ver, ya se le va el balón a Correa, mala maniobra de Correa, algún fallo tenemos que tener, no somos la máquina, ¿verdad? ahí Correa bien, pero no nos llevamos la pelota, seguramente la máquina se la lleva, por supuesto, vamos a tapar aquí, atención, pasa el cirujano de la máquina, y tapa muy bien el escudero, en última insta, perdón, Correa, y cedemos un nuevo córner, bueno, los córner, como digo, hay que rezar, porque probablemente nos marque la máquina, o tiene muchas opciones, sacamos, atención, siempre sacamos a la frontal, porque no podemos hacer otra cosa, córner nuevamente, bueno, córner nuevamente, venga, vamos a ver, el resultado totalmente injusto, como ya veis, dos balones al palo que hemos mandado, en fin, este es el PES 2018, nuevamente a la frontal, no podemos despejar a otra parte, no tenemos nadie en la frontal para que recoja el balón, cosa que la máquina siempre tiene, maniobra bien la máquina ahí, atención, echa hacia afuera, intenta entrar, aquí nos llevamos el balón, atención, tenemos que maniobrar muchísimo, dar muchas vueltas, porque el juego está así hecho, sin embargo, la máquina ya veis que rápido juega, y cómo nos monta la jugada, no está muy bonito, pero la máquina no juega así, tiene más ventaja, muy bien, muy bien, buena jugada, atención, vamos a buscar a Muriel ahí, vamos a buscar a Muriel, Muriel, no llegamos, qué pena, toca la máquina, el balón con el pie, y lo rechaza, para que lo pueda sacar plácidamente, desde la defensa, a ver, volvemos a presionar, no pongo todos arriba, porque si no, nos meten otro seguro, taconcito, chulería de la máquina, en Sonsi buscando, la máquina ya veis, cómo va tocando, tranquila, no podemos recuperar nunca el balón, metiendo el pie, muy difícil, este le puede dar pitar la falta, la máquina ya haciendo tonterías, atención, atención, y bueno, increíble, increíble, el cuarto gol que nos marca la máquina, increíble, está Mercado ahí, le damos al botón, y Mercado no hace absolutamente nada, porque la máquina no quiere, que despejemos el balón, nos ha hecho falta, nos ha empujado ahí, nos ha tocado, y nos marca en el cuarto gol, ya veis, qué marraja, qué marraja es la máquina, no, ahora hablaremos de eso, pero bueno, es que habéis visto el partido que hemos hecho, para nada justo, esto, ahí va Vázquez, cae la banda, Vázquez controla, se para, se frena, Vázquez, atención, Vázquez intenta el centro, saca la segada, y nos tira, nos rebaña la pelota, ahí, no recuperamos, no nos dura el balón nada, la máquina rápidamente se encarga de recuperar el balón, la segada que le han hecho a Franco Vázquez, le han sacado el balón, la han tirado al suelo, estupenda, estupenda jugada de defensa de la máquina, ahí nunca llegamos, no podemos hacer nada, este es el modo leyenda, el modo que dicen que es de leyenda, el modo más rasgo, pero si ponéis otro modo más bajo, no os va a dar la, no vais a tener, un juego bueno, vais a daros cuenta que la máquina va, se va dejando, y bueno, y bueno, hombre, señores, hemos marcado un gol, creo que ha sido un gran gol, eh, y vamos a ver, vamos a ver, que ha sido un gran gol, que buena jugada del Sevilla, eh, como ha maniobrado ahí, Banega en el área, no sé, no sé, no se me da a mí bien esto, o es que el juego es un marrajo, ahí vemos que gran jugada, de Banega, como recoge aquí el balón, y que pedazo de, como lo deja tirado el defensa, ahí lo veis, que toque cortito, muy buena, y gran gol del Sevilla, bueno, pues, ya como hemos visto, que no hay, hay que, mira que jugada Banega, oh, como ha dejado tirado, señores, que gran pase de Banega, y Muriel muy bien, mete ahí un gran balón, y un gran gol del Sevilla, ¿no? Un gran gol del Sevilla, pero gracias, gracias a la mente, bueno, pues no, no vamos a tener tiempo para más, es una pena, yo creo que el juego, es que es muy marrajo, el juego es que es muy marrajo, ya habéis visto, como nos marca los gols de la máquina, algunas no hemos tenido culpa, pero los cuatro seguro que no, dos minutos de descuento, a ver si podemos meter otro tercer gol, ahí se cae, Muriel, vamos presionando con Correa, Muriel nuevamente, y Correa, no, la máquina toca rápido, ahí triangulando, tocando, como suele hacer ella, sobando la pelota, y haciendo pasar, dejando correr el tiempo, más nos vale dejarlos entrar aquí, y aquí ya es presionar más, y recuperar, ese le va a pitar la falta a la máquina, es una marraja, no nos deja recuperar nunca, pero además, no va a sacar hasta la tarjeta, que creo que ya, a las postrimerías del partido, esta tarjeta sobra, no es necesaria, una pena, una pena, y bueno, ahora vamos a ver, las estadísticas del partido, pero claramente, están a favor nuestra, a excepción evidentemente, claro está, del resultado, atención, Panega, que ha sido, perdón, este es Sarabia, muy bien Sarabia, muy bien Sarabia, atención Sarabia, atención Sarabia, que se va Sarabia, se va Sarabia, estáis muy solo, estáis muy solo, te tiene que parar, porque no tiene apoyos, a ver, muy bien Franco Vázquez, atención, atención, a ver, y al palo, y gol, gol del Sevilla, marca Correa, pero desgraciadamente, aquí vemos, que más raja es la máquina, creo que ha sido un partido épico del Sevilla, aunque lo vayamos a perder, creo que ha sido un gran partido del Sevilla, y creo que os habréis disfrutado mucho, ¿no?, del juego, creo que es total, ay vamos, otro balón al palo señores, es que no se puede ser más marrajo, ¿no?, qué marraja es la máquina, qué marraja, cómo busca siempre, que no, conseguir siempre ya la ventaja, menos mal que llegaba ahí Correa, y ha marcado a placer, pero, qué barbaridad, ¿no?, qué poca vergüenza tiene la máquina, y qué injugable es este juego, ¿no?, con el juego que ha desplegado el Sevilla hoy, y se va con un 3-4 señores, vamos a ver ahora las estadísticas, vamos a ver, sí, sí, el Hoffenheim, soy muy bueno, sí señores, soy muy bueno, sí, 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 creo que ha hecho el Sevilla un gran partido, vamos a ver las estadísticas, y con esto cerramos el vídeo, el Sevilla ha hecho un gran esfuerzo, nadie puede decir que hoy no se ha merecido la victoria, ha competido muy bien, pero no ha habido suerte, vamos a ver, 55% de posesión, 14 tiros a puerta, ellos solo 11, bueno, 11 no son pocos tampoco, 8 a 3 palos, ellos 6, eso está mal, tendríamos que haber metido nosotros, más gol, 4 faltas, ellos solo han hecho 3, 5 córneres, ellos 4, eso está igualado, 2 faltas, 2 tiros libres, ellos 4, pases, 271, más o menos igual, ahora amigos, centros, 21 centros al área, y ellos solo 6, por favor, de 21 centros al área, no sé, tendríamos que habría ganado el partido, y 4 paradas de los 2 por telé, bueno, le van a dar el mejor jugador del partido, seguramente, a un jugador de la máquina, exactamente, pero vamos, hemos visto, un gran encuentro, bueno, os dejamos aquí, y creo que os habréis disfrutado, con este partido de Champions League, de ProBus, eso que es 2018, donde veis la marrajería, y lo marraja que es la máquina, lo marraja que es, una pena, lo hemos intentado, hemos cometido algunos errores, como el saque de Sergio Rico, que le entregamos el balón, al contrario, una pena, aquí vemos ese, 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 hombre, por favor, iba a mercado el balón, de verdad, que yo quería echársela a mercado, y la máquina ha decidido echársela, al delantero, directamente, o sea, a Sarabia, en vez de a mercado, y así, pues no se puede, aquí hemos visto la falta, que le hacen a Vanega, aquí vemos como va, el de Englet, ya no llega al balón, porque la máquina no quiere, y aun cuando es exigido, por el de Englet, que, que, que patale, que se metemos ahí, mete un gol perfecto, o sea, es increíble, un gol increíble, aquí tenemos a Salido Escudero, que lo intenta, que lo intenta, y da en un jugador, no podemos llegar, creo que ha sido un gran partido del Sevilla, os dejo mi tratato con las repeticiones, que lo intenta, o sea, lo intenta, hemos visto, aquí en cómo va, y lo y ha sido un gran partido de la calle, ahí vemos la jugada vemos los goles del Sevilla y la verdad que ha estado muy bien el partido pero una pena que no se ha ganado una pena, ahí veis como juega la máquina y que marraja a pesar de que hemos puesto un encuentro con muchos minutos, pero bueno, ahí os dejo con los goles para que los vayáis viendo con los goles con los goles como digo, es una pena de partido pero vamos, hasta el minuto 93 el Sevilla ha peleado, el equipo que nunca se rinde de la casta el coraje, la fuerza y el honor y bueno, hasta el último minuto ahí lo hemos intentado si a esto le sumamos los dos para los que hemos mandado, pues ya tendríamos que haber quedado 5-4, ¿no? 5-3, perdón o sea, que totalmente injusto el partido bueno, pues un abrazo amigos y bueno, pues un abrazo y bueno, pues un abrazo y bueno, pues un abrazo y bueno, pues un abrazo